Saludos socios, seguimos recorriendo Chiriquí, iniciamos aquí desde la comunidad de Volcán. Y uno de los puntos que no se puede dejar de visitar son los jardines en el Hotel Bambito, aunque no estés hospedado en el hotel, te permiten deambular y pasear y apreciar y disfrutar de las instalaciones de los jardines, pagando una módica suma. Lastimosamente por las inclemencias del tiempo, mucha lluvia, no pudimos seguir filmando otros lugares que pudimos visitar porque nuestra cámara se mojaba, lastimosamente. Y para los que andamos recorriendo y somos parte del hashtag Gordos por el Mundo, no se puede dejar de visitar si vienes a Volcán, el mirador o parador, donde puedes degustar y disfrutar todas sus delicias de la región. Y otro punto en la comunidad de Volcán, son sus deliciosas hamburguesas y alitas de aquí va la niña. Y ahora nos trasladamos hasta Boquete, otro de los puntos en tierras altas acá en Chiriquí, donde también puedes disfrutar de diferentes lugares, como este que es la Cascada Santamón, un punto que no debes dejar de visitar cuando vienes a Volcán. Donde puedes sentarte y relajarte un rato con sus aguas relajantes y su sonido relajante. Y otro punto muy interesante que no puedes dejar de visitar es el que ha sido embrujado en Boquete. También acá en Boquete puedes, si eres de las personas que les gusta la adrenalina, Boquete Tintrex con su Tour del Kaneki. De esto hablaremos en otro video, específicamente mostrándoles todo lo que vivimos en esta aventura. y ahora estamos acá en la feria de las flores y el café, obviamente en Boquete. En donde podemos apreciar sus hermosos jardines con diferentes diseños. Y dentro del marco de la feria de las flores, estamos viendo vistas de lo que fue la Expo Orquicia, Los elementos de esta clase de flores, y si no es una flores, corríjame porque no soy un experto en el tema. Y desde acá despedimos este video. Espero que este recorrido por las tierras altas criticanas te haya gustado. Y si no la conoces te animes a venir por acá. Y ya ustedes saben, por ahí ando. Así que nos vemos en el próximo video. Chao pescado.